a louis porque tiene un papelito esa cámara ahí porque si no la batería va a salir volando sabes que también sería útil cinta de cinta bueno tenía cinta pero la gasté toda en la pichel que pegué en mi página y ahora ya me tapen toda la casa bueno vamos a comenzar ya estoy llevando hola chicos qué tal cómo están bueno este vídeo es un vídeo especial conocí a una persona que en universidades super linda y preciosa y tiene una voz muy bonita y por eso la invité a un fandom les presento a adriana bonolín bueno técnicamente tenía que entrar en persona ya no sólo yo mi nombre es adriana y tengo muchos años de experiencia en absolutamente nada que tenga que ver con esto no sé nunca antes en mi vida había hecho un fandom pero espero que la cuestión haya salido bonito y les mando muchos 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 visitas llenos de amor que tal soy como director he sido verdad sí segunda persona que dirijo primero fue miguel y como bueno no voy a preguntar nada acerca de él y después me lo tienes que mostrar y vemos como el pequeño jovencito cupido el vídeo dura como un minuto 30 creo el fandom así que vamos a estar haciendo caras feas aquí y vamos a poner aquí el vídeo por aquí medio quién sabe con qué a todo te pueden buscar no te pueden seguir instagram porque en instagram se me olvide cómo se llaman las redes sociales ajá porque soy una para una persona que no sabe nada de eso este instagram arroba adriana bueno bueno vamos a estar media hora hablando aquí de esto sí pero ya en un momento no van a escuchar a nosotros ya casi es hora del juego y gracias a mí ningún guerrero se te ha acercado quien está listo por una increíble batalla campal porque te ves como una lunática que quieres decir cuida a ferguson tengo que hablar con la princesa cucu loco vea un extraño vea dos extraños muy bien star que estás tramando exactamente lo que dijiste llena de trampas el campo de juegos que los guerreros no iban a hacerle daño al equipo solo iban a ganarnos en fútbol que es un simple juego oh no todo está saliendo de acuerdo a ah adivinaré el ataque felino tenemos que hacer algo ya ¡Sí! 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 ¡Paaaaaah! No... ¡Ocúrate! ¿Quién está listo para una increíble batalla campal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Todo está saliendo de acuerdo al plan! ¡Suscríbete al canal! ¿Ves? ¿Qué te dije? Ya casi es hora del juego y gracias a mí ningún guerrero se te ha acercado. ¡Es un simple juego! ¡Es un simple juego! ¡Es un simple juego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!